Desde aquí mandaron un fuerte abrazo, muy flamenco, en este caso muy clásico, ¿no? Porque, como ya sabéis, estoy con lo que es sinfónico, o merced sinfónico, con 40 músicos maravillosos y donde tengo una experiencia maravillosa y donde lo estoy pasando muy bien. Así que, la verdad es que desde aquí mandaron un fuerte abrazo a todos. Bueno, y decir que el clásico e irreverente, pues me parece una maravilla. Un fuerte abrazo. Ellas han participado.